El 29 de abril de 1956, y la Roja y la Valentía se apoderaron de una ciudad. Jóvenes encabezados por Reynor García buscaban el cambio en la situación imperante luego del golpe de Estado por Fulgencio Batista. La significación del asalto al cuartel Goicuría ocurrido el 29 de abril de 1956 no solo estriba en el hecho en sí, por haber sido la acción combativa más importante ocurrida en Matanza durante todos los primeros años de la República. En esa coyuntura, el movimiento 26 de julio se está organizando en Matanza. Ese es otro problema. Está dando los primeros pasos, fundamentalmente de prepararse para apoyar al desembarco que se iba a producir en un momento determinado y traer al líder de la revolución y a sus hombres a reiniciar la lucha. El combate en el cuartel Goicuría representó el sadismo y la crueldad de los soldados de la tiranía batistiana. La masacre provocó la muerte de 15 combatientes, entre ellos la del líder de la acción. En lugar de un combate, lo que ocurría era que el 29 de abril fuera una verdadera masacre. Masacre porque mientras ellos tuvieron tres bajas, heridos leves, en brazos, en piernas, los asaltantes, 15, cayeron en este empeño. Y de esos 15, no todos murieron en combate, solo 5. Y el resto, o sea, los 10 restantes, fueron asesinados en el patio de este cuartel, en los calabozos de este cuartel y en algunas de las calles aledañas. El asalto al cuartel Goicuría constituyó sin duda alguna el hecho más trascendental en la lucha contra la tiranía de Batista en la provincia de Matanzas. Aunque el hecho no cumplió el objetivo, sí demostró la voluntad de jóvenes comprometidos con su tiempo, su historia y su ciudad. ¡Suscríbete al canal!